Música Antes de empezar con el video quería decirles de que voy a estar regalando un total de 4.250 Robux a 4 personas distintas de ustedes Lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse al canal, poner de que te envíe todas las notificaciones, dejar tu like Luego de esto irte a los comentarios y utilizar el hashtag reto Robux, el signo de más y tu nombre de Roblox Voy a sacar los ganadores en cada video Por petición de muchos de ustedes les traigo un tutorial en el cual les enseñaré a conseguir muchos Robux en Roblox Una manera bastante eficaz y pues ya saben que todos los que vamos empezando a jugar a Roblox queremos hacerse millonarios Muchos me preguntan de que si como yo le he hecho para conseguir esta Dominus Que para los que no sepan yo poseo una Dominus de casi un millón de Robux Y pues muchos de ustedes también quieren hacerse millonarios así como yo La verdad sé que muchos de ustedes lo máximo que quieren conseguir que dicen Ah con esto me alcanza son 10.000 Robux aproximadamente Pero pues la verdad depende de cuánto tiempo le dediques al juego Yo la verdad ahorita casi no juego Roblox y pues estoy volviendo a jugar Entonces les enseñaré como juntos vamos a conseguir Robux Además, además los invito a suscribirse y estar pendiente de los videos Porque les voy a enseñar la manera en la cual voy a llegar a un millón de Robux en mi cuenta Es muy fácil, muy sencillo y pues sé que va a ser muy interesante Y pues muchos de ustedes les va a interesar también porque pues pueden replicar lo que voy a estar haciendo Les traeré una pequeña como serie aquí al canal en donde les enseñaré ahí los pasos que voy a seguir yo Para ir generando Robux y pues vamos a llegar a muchos Robux Y pues además pues me encanta regalar Es una de las razones, yo antes tenía 78.000 Robux pero pues los estuve regalando Y como dejé un poco sin jugar Roblox pues dejé un poco abandonada mi cuenta Y ya no le he recargado ni he intentado trabajar en Roblox Pero bueno, el video les trae un tutorial player es para que ustedes puedan ganar muchos Robux Este es el video adecuado y pues como les digo estén pendientes porque se viene una serie en el canal bastante perrona Pero bueno, muchos se preguntan ¿Cómo podemos ganar Robux? Como ya saben en Roblox una de las maneras más fáciles Incluso te lo ponen aquí en la misma pestaña de opciones Es la opción de crear Como ya saben hay bastantes formas en las cuales tú puedes ganar Robux Y una de las formas es creando camisetas, creando accesorios Pero pues muchas veces no conocemos bien esta interfaz y pues no la aprovechamos al máximo, al 100% Pueden ver yo aquí tengo creaciones, muchas las puse fuera de ventas Como les digo dejé de jugar Roblox Pero algo bastante padre Les voy a estar dejando en la descripción y en los comentarios un link que va a decir tutorial aquí Se los voy a estar dejando Como les digo lo más común es de que tú al empezar a jugar Roblox Simplemente has jugado pero no sabes cómo es que se mueve todo este mundo de las creaciones Pero sí, puedes crear muchas cosas y que se vendan miles de veces y ganar miles de Robux Por ejemplo, imagínense Si hacen una camiseta que valga 20 Robux Y esa camiseta la venden mil veces Son 20 mil Robux Entonces pueden generar bastante Ya saben que Roblox se queda con un porciento, etc Pero pueden ganar mucho Como les digo en la descripción les voy a estar dejando un link En donde los va a mandar directamente a este sitio A Gaming Tech En donde ustedes pueden escribir ganar Ganar Robux Y eso, con eso les va a estar arrojando los tutoriales que necesitan conocer Entre uno de ellos es crear tu propio juego y ganar Robux Cómo vender ropa Y pues hay muchísimos más tutoriales Incluso hasta cómo conseguir game passes y todo eso Ustedes pueden explorar por ahí El que más me ha funcionado es el que tiene aquí al pelotocino Este tutorial te enseña cómo utilizar esta aplicación Que para los que no sepan Pues hay una opción aquí que dice talentos Si tú le das ahí Te manda a esta parte En donde hay personas que están disponiendo de ayuda Y están dispuestos a pagarle bastantes Robux a las personas Por ejemplo este Este paga 18 mil Robux Por simplemente alguien que le diseñe ropa Y dice que está buscando de manera casual Y te dice las temáticas que él está ocupando Y que pues está dispuesto a pagar 18 mil Robux Ver este es el mismo foro de Roblox Incluso puedes reportar si es el caso que él no te paga Si como esos hay muchos, muchos, muchos trabajos Por ejemplo aquí hay otro que paga mil Otro que paga 800 Obviamente esto dependerá del trabajo Hay unos que son más fáciles Otros que más difíciles Incluso si tú tienes algún canal de YouTube También te puedes encontrar aquí Personas que están ocupando Que los mencionen Que los estén recomendando sus juegos Yo sé que a ustedes ya les está cayendo el 20 Y están viendo que Roblox es realmente un negocio Como les digo se pueden ganar muchos Robux Digo yo así he logrado comprarme esta Dominus Que vale casi un millón de Robux Y tengo muchos más accesorios Que están por 100, 100 mil Robux Y muchos Robux Muchos me han empezado a stalkear Los invito a agregarme aquí en Roblox Para que estén pendientes Y recuerden el tutorial Se los voy a estar dejando en la descripción El día de hoy los quería invitar A que se unan a esta serie Que voy a empezar en el canal Obviamente yo les voy a estar enseñando paso a paso En este video es un video bastante general Que si ustedes tienen la hambre de ganar Robux Pues el link lo van a tener en la descripción En donde te dice de manera escrita Los pasos a seguir Pero yo lo voy a estar haciendo en video Así que estén pendientes Y suscríbanse al próximo video Que va a estar bastante bueno